Muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Pues estamos hablando con el paquillo Herdeo, el que le alza la sardina a Arbaeva. Bueno, ¿y dónde se encuentra Arbaeva? Eva, pues se encuentra en las playas Herdeo, pegado por detrás de Arbaeva Allende, la mayor playa, respetando a las demás. Bueno, ¿y qué productos típicos tenemos aquí en el... Pues aquí tenemos sardinita, calamarito, calamarito, sanquetito, aunque no sean españoles, y dorada, calamar, de todo un poquito, calidad. ¿Calamar de la mar? Calamar de la mar, no calamar del parque. Vale, pues nada, pues ya empezamos la temporada, ¿no?, de verano. Sí, hoy ha sido un día muy fuerte, la verdad que hemos estado muy bien, vaya, que me he quedado sin pescado a las tres y media, no tenía pescado. Han venido unos amigos cordobeses, en su playita sentado y se han empado de sardinita. Muy buenas que están. Bueno, Paco, a una invitación aquí a todo el que te está viendo. Pues que se anime, que venga a Arbaeva, que se come muy bien, de verdad que no es por nada, y buenas relaciones, que aquí no hay miseria, y calidad. ¿Correcto? Venga. Venga, Paco. Es un placer saludarte de nuevo, porque están todos lados, están los carnavales, están todos lados. Venga, Paco. Y un amigo. Un amigo. O sea, pues. Y a ver si un día te llega, que el asado te invita a ti un espetito, a ti y a tu familia. Anda ahí. Con el corazón, vaya. Muchísimas gracias. Arriba el palo. Arriba. Arriba. Arriba.